¡Mmm, que buena esta la comida, ¿verdad? Sí. Sí. Es una hermana muy buena, ¿verdad? Me la pinta y ya está aquí. Bueno, ponlo aquí la pinta. ¡Voy a poner lo demás! ¡Hola, marito divertido! Vamos a la pico probando. ¡Venís, chicas! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vamos a grabar algo por allí! ¡Cantón! ¿Pero qué hacéis? ¡Cantón! ¡Eso no se puede hacer! ¡Tenéis que recoger la basura! ¡Ay, qué divertido! ¡No! ¡Eso no habla! ¡Bueno, montón! ¡Tenéis que parar, chicas! ¡No, no hacemos paso! ¡Os recogéis o se lo digo al director! ¡Míralo! ¡Venid aquí! ¡Uuuu! 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 ¡Vamos! ¡Corre, que le va a ayudar! ¡Cocemos! ¡Ay! ¡Lito, que desastre que han hecho estas chicas! ¡Mira como han dejado el... ¡Pasito! ¿Cómo se puede tratar así en medio a pie? No me entiendo, pero ahora han desaparecido. ¡Aaah! 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 ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Aaah! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Chicas! ¡Tenéis que recoger todo el pasillo! ¡Porque así no se puede trancar en medio a pie! ¡Tenéis que recogerlo todo! ¡Están muy mal eso! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Hay que cuidar el medio ambiente! Reciclar Hay que cuidar el medio ambiente No tenemos que comprar tanto plástico Hay que respetar el planeta Porque si no, nos vamos a quedar sin planeta Cuidar del mundo Cuidar del planeta Respetar el medio ambiente Ahora parecerá un esfuerzo, pero luego va a ser un gran logro Cuidar del planeta, por favor, es importante ¡Adiós!